La joven belleza del programa matutino de Televisa sabe cómo conseguir millones de vistas en Instagram. Con una tanga roja, diminuta, la chica del clima del programa hoy, Janet García, anunció la llegada de la Navidad. Junto a la imagen la sexy joven escribió, Christmas is coming, para el cierre del año, cabe recordar, existe la tradición de usar ropa interior de color rojo para llamar el amor. Parece que en esta fiesta navideña la modelo podría no solo estar usando el color de temporada sino también clamando por un nuevo romance, anticipándose al año nuevo. Y a net parece haber entendido el poder que tienen las redes sociales desde la plataforma que se posee al ser una celebridad. Por su belleza y sus atrevidas publicaciones en dicha red la joven presentadora a cientos de miles de likes, la fotografía con la que presume su trasero ha obtenido más de 200.000 likes en dos horas. Las fotografías de su respingona colita le ha permitido sobrepasar en algunas ocasiones los 500.000 me gusta en Instagram. Pero han sido los vídeos los que la han llevado superar los 2 millones de vistas, siempre claro colocando su colita en el plano principal de la producción. Con o sin ropa interior parece que es su trasero el que le brinda millones de satisfacciones en dicha plataforma social, como bien demuestra los siguientes vídeos que ha compartido la joven modelo. ¡Suscríbete al canal!